Vamos con lo último, esta hora habla la Presidente Janine Áñez. Vamos a entregar en dinero efectivo la canasta familiar que prometimos. Entregaremos 400 bolivianos a los hogares de menos recursos. En un principio, el plan era entregar esa canasta en alimentos y en productos. Pero eso nos hubiera tomado varios días más. Y yo sé que las necesidades de las familias son urgentes. Y por eso hemos ordenado entregar esa canasta en dinero efectivo lo más pronto posible. Recibirán estos recursos en efectivo y desde el viernes más de un millón de ciudadanos en todo el país. Con ello se beneficiarán más de cuatro millones de personas que son los miembros de las familias de esos ciudadanos. Esta canasta en efectivo es para las siguientes personas. Uno, para las personas que reciben la renta dignidad, pero que no reciben ninguna otra renta o jubilación. Dos, para las madres que reciben el bono Juana Surduy. Y tres, para las personas con discapacidad. El modo de pago de la canasta en efectivo será mediante los bancos. Si usted recibe la renta dignidad, pero no percibe otra jubilación, o si usted recibe el bono Juana Surduy, entonces usted podrá cobrar esa canasta de 400 bolivianos en el mismo banco donde usted normalmente cobra su renta dignidad o su bono Juana Surduy. Si usted recibe el bono para personas con discapacidad, entonces se le pagará la canasta familiar en efectivo de 400 bolivianos de idéntica manera a como se le paga ese bono para las personas con discapacidad. Y le recordamos algo, así como se hace con el cobro de la renta dignidad, los mayores no deben salir y exponerse al cobrar esa canasta de 400 bolivianos. Ellos deben mandar a un familiar para cobrarla. También quiero recomendar lo siguiente, cuando vayan a cobrar esta canasta familiar, les pido por favor que mantengamos el mismo sistema que estamos usando para salir de nuestras casas en la cuarentena. Es decir, que salgamos a cobrar el día que nos toca según el número de nuestro carnet de identidad. Hacemos esto para cuidar la cuarentena, que ya saben, es la mejor manera de luchar contra el virus. Por otro lado, queridas familias, y como nos habíamos comprometido, en la segunda semana de abril entregaremos otra ayuda en dinero a las familias. Entregaremos el bono familia, es un bono de 500 bolivianos por hijo, que recibirán todas las familias que tengan hijos estudiando en ciclo inicial, o sea prekínder y kinder, y en primaria en las escuelas fiscales. Paralelamente, y como ya se anunció, ratificamos que se rebaja la luz y el agua por tres meses, pero además, hoy agregamos a estas ayudas las rebajas del gas domiciliario en un 50%, y del mismo modo ratificamos que se postergue el pago de impuestos y el pago de créditos para las familias. Son tiempos difíciles, pero les aseguro que estamos trabajando por ustedes cada día. Les pido unidad y fortaleza. Que Dios bendiga Bolivia.